Cuetzalán, el lugar de plumas preciosas color cuesal, se localiza en la sierra norte de Puebla Y es considerado el pueblo mágico más hermoso de México, debido a su ubicación entre enormes helechos prehistóricos, cascadas y zonas arqueológicas Así como la profunda conservación de sus raíces y cultura Amigos, bienvenidos a Cuetzalán, estamos en el lugar de la abundancia de plumas preciosas de color cuesal Existe una controversia amigos acerca del nombre de Cuetzalán Existen investigadores que mencionan que Cuetzalá significa el lugar donde abundan los quetzales En Cuetzalán, amigos, habitan cerca de 49 mil personas De las cuales aproximadamente entre el 65 y el 70% son hablantes del idioma náhuatl Los historiadores aseguran que en 1465 aproximadamente cuando Asayacas fue emperador Y que fue el que ganó más territorio para el imperio mexica Llegan y no llegan a convivir, llegan a desplazar a los totonacos que estaban acá Ahora en la actualidad es muy poca la población totonaca Tenemos vecindad con municipios totonacos, pero aquí ya hay muy poca Soy Yema de Los Ángeles Gutiérrez Manzano, oriunda de Cuetzalán, Puebla Orgullosa de ser de esta tierra Desde hace algunos años soy la cronista municipal Y desde hace cuatro soy la directora de Casa de Cultura Hasta hace poco se decía que no había evidencia ni documental ni arqueológica Que asegurara que lo que muchos dicen que Yohualichan fue primero que el Tajín Amigos, bienvenidos a Yohualichan Yohualichan se traduce como la casa de la noche, la casa de la oscuridad Se cree que en esta zona arqueológica es el origen del pueblo totonaca Que de aquí partieron hacia Tajín para construir la gran edificación de los nichos en el Totonacapan Eso realmente amigos es solo una hipótesis Las investigaciones del INAH mencionan que tanto la gente de Tajín como la gente de Yohualichan Vinieron a la par La gente que llegó aquí fue una avanzada de la gente que se quedó en Tajín Y bueno tenían el mismo tipo de arte, el mismo tipo de construcción Si se dan cuenta tenemos aquí los teocalis con los nichos Y es por eso que mucha gente dice No pues es que de aquí salieron hacia Tajín Pero eso no es del todo verdad amigos Eran pueblos que en algún momento estuvieron juntos Y la gente de Yohualichan es una avanzada de la gente que se quedó en Tajín Vamos a conocer el recinto amigos porque realmente está increíble Pues estamos en el juego de pelota Miren es un juego de pelota realmente grande Tiene más o menos 90 metros de largo Y observen las piedras con las que fue creado Son piedras monolíticas Me voy a acercar para que las vean Y lo interesante de todo esto amigos Es que todavía queda un poquito, un poquito del estuco, el revoco Recordemos que todo lo que vemos es el esqueleto Todo esto estaba repellado con estuco Y posiblemente tenía dibujos, tenía pintura Realmente increíble el juego de pelota Uno de los más grandes de Mesoamérica 90 metros de largo En la parte norte del juego de pelota Encontramos el templo de las grecas Un teocal impresionante Ya estamos en lo que es la plaza central aquí de Yohualichan Y quiero mencionarles algo muy importante Observen como tienen estas formas serpentinas Los teocalis Y esto es amigos Porque la tierra sobre la cual están Es una tierra que se mueve mucho Es una tierra que en humedad se expande Y con la sequía se contrae Eso ha creado que todos los teocalis Tienen esa forma serpentina Esa forma de deslizamiento que tienen Otra cosa muy curiosa amigos Es lo siguiente Estos dos teocalis Si se pueden dar ustedes cuenta Son los únicos teocalis en Mesoamérica Que están unidos a través de una escalera Vean Ahí tenemos un gran teocali Y aquí tenemos el otro Y en medio una escalera que une a estos dos grandes teocalis ¿Qué les parece este sitio amigos? Está realmente impresionante aquí en la Sierra Norte de Puebla O prácticamente ya lo que es Veracruz Porque este pedacito de Puebla Prácticamente se mete al estado de Veracruz Aquí la vegetación, el clima, las frutas Todo es como si estuvieras en Veracruz amigos Les platico cómo está conformado el sitio Miren, de aquel lado tenemos el edificio este De este lado tenemos el edificio sur Que también cabe mencionar que en este edificio Se encontró en el estuco Unas garras pintadas de jaguar Junto con un quetzalcóatl Precisamente por eso se llama así Porque encontraron unas grecas pintadas en el estuco De este lado tenemos el edificio oeste Y de este lado tenemos el edificio norte Esta gran plaza amigos Está enorme Y lo mejor de todo es que está aplanada Es un gran patio Está muy muy bonito caminar sobre este sitio Y bueno, aquí tienen ustedes Esto es Yohualishan amigos Está impresionante Lo que me gustó es que todos los edificios Están llenos de estos cuadros Que ahora se le llaman nichos En la antigüedad Para los pueblos prehispánicos Pues estos no eran nichos Porque nichos es donde se pone a los santos Y pues aquí no había santos Así que ahí tenemos estas cajitas Esta especie de casitas, de cajas Y bueno, lo impresionante es que está todo amigos Todo, todos los teocalis tienen esta estructura Este arte impresionante Yohualishan, un sitio increíble Parte del Totonacapan Un lugar de desarrollo de la cultura Totonaca Que tienen que conocer Que lo tienen que poner en su lista de zonas arqueológicas Así que ahí tienen estos datos amigos Y bueno amigos, estar en medio de toda esta naturaleza Es impresionante El lugar es increíble Acerca del significado del nombre de Quetzalán Hay una controversia entre los Quetzaltecos Alguien escribió un libro A donde dice que significa Lugar de Quetzales El glifo de Quetzalán Que aparece en el Códice Mendocino Y que no aparece ubicado dentro del estado de Puebla Sino dentro de Guerrero Pero que tiene la misma La misma raíz El glifo son plumas De color rojo-marrón Con la punta azul Nos explicaba Joaquín Galarza Que ese color rojo-marrón Es un color que se llama Quetzal Y que generalmente para nosotros Si vemos algo decimos que es rojo Si nos presentan otra cosa es rojo Pero que para los indígenas Una cosa es Chichilti Otra cosa es Chichilti Que es el rojo El rojo exagerado Otro color es Tlatlauqui Que es un color más cafetoso Y otro color es el Cuesal Que es un rojo color ladrillo Color marrón aproximadamente Antes de Joaquín Galarza Un ingeniero de aquí de Quetzalán Había hecho una investigación Con los indígenas más viejos Del municipio Y ellos Y le dice que le extrañó Que le dijeron Cuando vaya a Quetzalán Y no decían Quetzalán Decían Quetzalán Y le dice ¿Y por qué se llama Quetzalán? Y dice Pues que no ves Y entonces le enseña una pluma De un pájaro Que lo había en abundancia Que se llama Cuesaltótol Cuyo color de la pluma Es rojo-marrón Y luego fue por otra parte Del municipio Y le dicen ¿Pero por qué Quetzalán? Pues que no sabes Hay un cerro que se llama Quetzaltepe Y el color de la tierra del cerro Es precisamente color Quetzal Y luego hay la abundancia De árboles que se llaman Quetzalcuahuiz Cuyo anverso También es rojo-marrón Pero fue una investigación A la que muy pocas personas Le dieron la credibilidad Y siguió imperando Lo de los Quetzales Cuando en 1982 Viene Joaquín Galarza Nos dice Eso no puede ser Porque quien dijo De los Quetzales No da un sustento científico No da bibliografía Sino nada más Porque era Porque hablaba náhuatl Y porque se va a partir del Quetz Y a partir del Quetz Tomando en cuenta Que en el siglo XVI La Q Se pronunciaba Como la C ahora Entonces Por esa razón Este Y ya existía La diéresis En la gramática Entonces Por esa razón No se podría pronunciar Quetzalán Sino tendría que ser Quetzalán Así Llegó el tiempo En el que Bueno pues como que Habíamos dos bandos Pero llegamos a un acuerdo Pues para qué pelear Para qué enojarse Yo escribí una monografía Con un compadre Que ya falleció Y acordamos Pues poner Las dos cosas Para unas personas Significa lugar de Quetzales Y para otros Significa Abundancia de plumas Preciosas Color Cuesal Así es que convivimos En Santa Paz Los que piensan Que esto es un lugar De Quetzales Y los que decimos Bueno es que si es lugar De aves Pero no precisamente Amigos Estamos en un domingo casual Aquí en Quetzalán Observen Atrás de mí Se ponen todos los puestos De personas indígenas Que vienen a vender Sus productos Si se dan cuenta No son puestos establecidos Sino que son en el piso Ellos traen su producto Traen sus chiles Sus jitomates Huevo de rancho Pan de huevo Todos productos naturales Amigos Van a encontrar también Muchísimas hierbas Van a encontrar Yolitzpa Y algunas otras bebidas Y plantas curativas Todo esto amigos Lo venden al turista Pero también practican El trueque El trueque Es una forma de intercambio Donde tú intercambias Productos que te hacen falta Amigos Occer Escuchen bien esto Intercambias productos Que te hacen falta No productos que no necesitas Como nosotros Que somos consumistas Que compramos muchas cosas Que no necesitamos Ellos únicamente intercambian Productos comestibles Que requieren O que necesitan Para su hogar Otro de los productos clásicos Que venden aquí Es el cacao en agua Vean Aquí está el cacao Y este es el molinillo Con el que sacan La espuma Vean Ahí está amigos Miren Es polvoreado Con cacao en grano Y aquí tenemos El sabroso cacao en agua Bien frío amigos Lo que se disfruta Aquí en Coetzalán El ritual de la danza De los voladores En México Es una de las manifestaciones Más antiguas del ser humano Con la naturaleza Desde tiempos antiguos Los pueblos originarios Expresaron durante trece vueltas Los cuatro ciclos del planeta Y de la vida Nos encontramos en Coetzalán Puebla Donde el ritual de los voladores Empieza a tomar un carácter femenino Aquí las mujeres también vuelan Como una expresión simbólica De su autonomía Libertad E independencia Las mujeres que vuelan en Coetzalán Sugieren ruptura y esperanza Ruptura con un orden de género Que determina su subordinación Y dependencia Y la esperanza del cambio Proigualdad de género Para los pueblos del México antiguo Las mujeres siempre tuvieron Un lugar importante En la estructura social Desde gobernantes Hasta chamanes y guerreras Actualmente la danza De los voladores Tiene su representación Más fuerte en Papantla Y Coetzalán Aunque en realidad Es un ritual que se practicaba En todo el Anáhuac Por diferentes tribus Pues para mí como mujer El ser danzante Y ser mujer voladora Pues es un orgullo Porque más que nada Este La danza No No se complementa De muchas mujeres voladoras Son contaditas las que están Mi nombre es María del Carmen Ortiz García Y soy originaria de aquí De Coetzalán Cuando vi a la danza De los voladores Me llamó mucho la atención El entrar Pero Como era yo Hija de familia todavía Pues no me dejaban Me decían que no Porque era peligroso Y pues que Eso era para hombres Y que no para mujeres Yo sola me animé A entrar a la danza De los voladores Y Y sin pedir permiso Yo me lancé Así normal Con ropa casual Y perdí el miedo Al instante Bueno De A la hora de subir Y todo Pues se sintió la adrenalina Y Y pues me gustó mucho Y también más que nada Para que Para seguir conservando Las tradiciones De aquí de Coetzalán Pues yo las invito A que Pues que si les gusta La danza O O lo que Quieran hacer Y Y más que nada Si Si se los prohíben Pues que se animen A hacerlo Porque Ahora sí que cada Quien es libre De hacer lo que uno quiere Y pues uno puede Puede hacerlo Mi nombre es Moisés Echeverría Hernández Originario de aquí Del municipio de Coetzalán Pueblo Mágico En lo personal Yo desde los 10 años Empecé a A ser danzante A continuar con un ritual Prehispánico Pero vengo de De una generación Desde Desde mi padre Y ya Mis tíos Sobrinos Toda Ahora sí que Toda la familia Somos Somos danzantes Del ritual De voladores Y de De otras De otras De otras danzas Ya como son Pues la danza De los Miguelitos La danza de Negritos Ahora sí que Toda la familia Está empapada En lo que es Los rituales Prehispánicos Nos hemos soñado Incluso Cuando venimos A danzar A veces Escuchamos Como que Se nos queda ahí En el oído En el pensamiento El sonido de la flauta El sonido del Del tambor Como que Sí, ahora sí que Es muy Muy representativo Para nosotros Y sí se nos Como que se nos Se nos queda el sonido Y aparte pues Lo vamos Lo soñamos Y no solamente También lo soñamos Sino porque lo hacemos Lo hicimos Ya lo hemos hecho Muchas veces A veces Que como que Nos acostumbramos A la altura Pero a veces Se nos olvida Donde estamos Ahora sí que Nos metemos Muy adentro De lo que es El ritual Y pues sí Ahora sí que Esa es una Una experiencia A mí me gusta El lance De los voladores Porque al subir Hasta arriba Sin que No sé Una adrenalina Que sube Y cuando estás Hasta arriba Escuchas La flauta Y el tambor Y de ahí Te olvidas De todo Yo sueño Que voy volando Y que voy bajando Pero que no dejo De bajar O sea que no hay un fin Y eso para mí Es Bueno Se siente bien Si quieren Y si pueden Que se invita A nuestra danza Tampoco es tan difícil Buenas tardes Mi nombre es Roque Hernández Gómez Vengo de la comunidad De Tazalolpan Municipio de Coetzalán Puebla Y soy el director O caporal Del grupo de esta danza De los voladores Mensajeros del sol Hoy en día Ya todos Tanto mujeres Como hombres Tenemos el derecho De hacer lo que nos gusta Y hay mujeres Jóvenes Que Se nos van a acercar Tanto a mí Como a otros Caporales Los cuales Pues me Se acercan Y me preguntan Qué posibilidades Habría De incluirlas En el grupo de danza Bueno Si se sienten Competitivas Capaces Pues adelante Me piden Que lleve Puras mujeres voladoras Las cuales Yo me llevo Cinco O seis Para que Pues se vayan Rolando Poco a poco Y este Y se llevan A cabo Los eventos De que eso Es algo muy sagrado Es una ceremonia La cual se lleva A cabo Con mucha seriedad Con mucho respeto Y con mucha purificación Entonces por esa razón Nosotros Lo hacemos Con mucho respeto Y la gente Nos ve La gente Nos ve Y realmente a veces No saben No saben Lo que se está haciendo Algunas personas Piensan Y lo he oído Que dicen Que dicen Miren Ya se van Están haciendo Un circo O están haciendo Esto O el show O todo esto Pero no es Realmente para nosotros Y así se lo decimos A muchas personas No es un show Esto es Una ceremonia ritual Ancestral De nuestros antiguos De los cuales Nosotros Queremos seguir Perfeccionando Y llevando a cabo Esto Para que no se pierda Para que siga Adelante 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 Y llevemos Principalmente yo Como una persona mayor Llevar a jóvenes Que sigan Esta tradición Que la sigan Llevando a cabo Y que no se pierda Por siempre Yo mi nombre Es Juan Bautista Molina Y mi cargo Es El alcalde municipal Aquí del Pueblo Indígena Es un ritual Lo que se hace Para la danza Para Le echa un omito Para que no le pase nada Para que estuvo bien Para que viaje bien Para que Pues no les pase nada ¿Sí? Porque siempre ha pasado algo Y Estos rituales Siempre lo hacemos Para Pues Que tranquilamente Que pase la danza Casi mayor parte Así lo hacemos El copal Nosotros aquí Le llamamos Es Copal Copal de tierra Copal de tierra ¿Sí? Porque Hay Muchos Bueno Muchos tamaños De copal Pues no nos olviden De nosotros Siempre Nos dan la vuelta Para que Se Aprendan Como nosotros Aquí Hacemos los rituales Creo que una de las cosas Más interesantes De Coetzalán Es lo que Lo que nos importa Nuestra cultura Lo que somos Entonces Ha habido mucho Trabajo Porque Porque los jóvenes Sigan hablando En agua Yo fui docente En un Cebetis Y bueno Los alumnos Hablaban en agua Y yo no llegaba Y se callaba Y es porque Les daba pena Ahora Creo que se han Revalorado Muy bien Y Incluso Gente de agua De habla Nahuatl Pues de habla Perdón Española Tratamos de hablar Nahuatl De aprender Nahuatl Uno de los detalles Que influyó Poderosamente Para que se le otorgara Coetzalán El título De la villa Más hermosa Es precisamente Esa conservación De la cultura Esa preservación Del lenguaje Y hay mucho Profesionista De las comunidades Que han tenido Oportunidad De salir a estudiar Y son gente Que habla Nahuatl Y hacen mucho Por 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 Preservarlo Hay un pueblo Acá Que Que Vive una persona Con dos hijos Creo No estoy segura Que es el único Caso En el que Los dos hijos Están con beca Completa en Harvard Y ellos son Nahuatl Ellos son Este Y cuando viene La fiesta Con todos sus títulos Y con todos Se vienen Y se ponen Sus trajes Porque son Aparte Miembros De una danza Pues hasta aquí El documental De Coetzalán Amigos Espero lo hayan Disfrutado mucho Realmente es impresionante Venir a este sitio Donde se conservan Las raíces Y las tradiciones De nuestro pueblo De nuestro México Antiguo Y pues nada amigos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Bye